¿Cómo están cracks? Bienvenidos al video de hoy. Si es la primera vez que estás en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver los videos de A la Tirana. Y los videos que les traemos están buenísimos. Yo soy Beth Flores y ahora sí, queda del video en este universo de cracks. ¡Perfecto! Así es, la llegada de Messi a Miami sorprendió a propios y extraños, aunque la pulga. Tenía la ilusión de jugar un año más en el Barcelona, David Beckham. Fue vital para concretar su llegada y una de las más grandes imágenes fue el saludo de su mujer con el exfutbolista del Manchester United y del Real Madrid. Que sí, que sí, en un ambiente sensacional, espectacular, varias figuras, varias celebridades, Lebron James, Serena Williams, Kim Kardashian, entre otros, le dieron la bienvenida a América, a Messi. Bienvenido hermano, siempre es bueno ver y estar en presencia de la grandeza. Arroba Leo Messi, escribía Kim James en su cuenta personal de Instagram. Muchas gracias hermano, fue muy agradable verte, me respondía el lastro del fútbol Messi. ¡Gracias! 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 En las gradas VIP del DRB PNK Stadium se encontraba la familia de Leo que emocionados así reaccionaron. Miren la reacción de su mujer y compañía al golazo al pepazo del astro del fútbol. Y miren amigos como lo viste en el título del video por supuesto al final la felicidad embargaba al ex futbolista y empresario Becana. Que no hizo más que agradecer a la familia pero sobre todo a la bella mujer de Messi Antonella Rocuzo por ayudar a que Leo arribara a Miami. Miren miren unas miradas y un abrazo lleno de alegría. Becana le tira un beso a Antonella y la argentina le hace una seña al inglés para un abrazo. Por supuesto David accedió muy amablemente lo mismo hizo su esposa Victoria Becana. Miren amigos. Una Antonella Rocuzo casi fue recibida por los dueños del Inter Miami antes del juego versus Cruz Azul. Miren. 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 ¡Gracias!